Once días después de estas imágenes, la Confederación Hidrográfica del Tajo presenta un informe técnico en relación a las espumas que aparecían el 15 de octubre en el río Tajo, a su paso por Toledo. El presidente de este organismo, Miguel Antolín, adelanta que el origen procede de dos vertidos, uno del colector municipal en el arroyo de la Serradero y otro de la depuradora ubicada en el polígono de Santa María de Benquerencia, que realiza dos incumplimientos en este caso, al no ajustarse a los parámetros que se le determinan. En ambas muestras, resalta el informe, se ha detectado presencia incluso de detergente. Ahí ven las espumas que están saliendo de la depuradora, que al, digamos, confluir con el vertido también del colector de la Serradero y después ser batidas en el azul de safón, pues evidentemente generan este efecto. En ambos casos se han detectado detergentes, además de más cosas. La Confederación abre tres expedientes sancionadores por estos vertidos. Al titular de estas infraestructuras, en este caso, al Ayuntamiento de Toledo. Uno en relación con el colector y uno en relación con la depurada por dos incumplimientos que han quedado patentes en la analítica que hemos tomado. Esta es la versión de la Confederación, pero el Gobierno regional niega estos vertidos. Si el vertido se hubiera producido en Castilla-La Mancha, que no se ha producido, la competencia sería del Gobierno central. Si el vertido se hubiera producido en la Comunidad de Madrid, la competencia sería del Gobierno central. Tampoco se lo cree el portavoz del Gobierno regional. Me parece tremendamente aberrante, me parece un insulto a la inteligencia y al sentido común de todos los toledanos y de todas las toledanes que quieran engañarnos de esta manera. Les adelantamos que este informe todavía no está en manos ni del consistorio ni del Gobierno regional. Delegación del Gobierno y Confederación deciden primero presentarlo ante los medios. Pero aún así preguntamos al Ayuntamiento de Toledo qué piensan sobre esta medida sancionadora por parte de la Confederación. Creo que si hay algún motivo de abrir algún expediente al Ayuntamiento de Toledo, lo que lo deben de conocer precisamente es el Ayuntamiento de Toledo. La Confederación va más allá en este análisis y lanza una pregunta al consistorio. Que el Ayuntamiento de Toledo dispone ya de un colector perfectamente nuevo y terminado que sustituiría al de la Serradero. Si hubiese utilizado ese colector evidentemente no se hubiesen producido esos vertidos y hubiésemos hablado, estaríamos hablando de un problema mucho menor. Y el Ayuntamiento contesta. Y es una infraestructura que todavía el Ayuntamiento no ha recepcionado. Y no ha recepcionado porque faltan de recoger algunas empresas que están en el término de Toledo y que no fueron tenidas en cuenta en su momento. Nos consta que Acuaes está haciendo expedientes para que estas empresas puedan verter al nuevo colector y tan pronto como lo hagan, pondremos en marcha el colector. Volvemos al informe. Varias versiones se han dado sobre el caudal para el gobierno regional y plataformas en defensa del río un caudal insuficiente. Cifras que también recoge este informe y que según los técnicos, ese día por la capital regional pasaba el triple de lo que marcaba la normativa. Aquí figura el dato que yo ya anuncié aquel domingo, de 30,09 metros cúbicos segundos. Este es el dato de circulación del Tajo en Toledo. Circulaban el triple de los 10 legales. Esta espuma también se le ha relacionado con vertidos en el Jarama. Pues para la Confederación, matemáticamente imposible, por la distancia y también por el tiempo que tarda en llegar el agua de una zona a la otra, que suele ser una media de dos días y medio y que para este organismo no está relacionado. Lo cual quiere decir que no existe una relación causa-efecto entre los picos de amonio y las espumas que hemos tenido el lamentable desgracia de ver en Toledo. Tampoco lo ve claro el portavoz del gobierno. Y no me han terminado de explicar ni a mí ni al resto de todos los españoles por qué entonces había espuma, río arriba. ¿O es que pretenden engañarnos hasta tal punto de que quieren ahora contarnos que el Tajo nace en el Atlántico y desemboca en Guadalajara? Aguas revueltas y bravas en el río Tajo, con muchas voces que suenan en torno a esta espuma y que parece aún no está descartado que estas imágenes se vuelvan a repetir.